A ver, tengo un poco que hay que hacer con Mario ¿Y a ver? ¿Tere? ¿Tere? ¡Va a nosotros! ¡Va a nosotros! ¡No! ¡Me huele Mario! ¡Me huele! ¡Me huele Mario! ¡Me huele Mario! ¡Me huele Mario Mario! ¡Paco! Si, baila a sacar el sabor a la batalla ¡Les voy a dar 10 pesos antes al que gane! ¡No! ¿Qué? ¡Báilame, báilame! ¡Báilame! ¡Báilame! ¡Báilame, báilame! ¡Báilame! Bailen Bailen bonito, bailen bonito Bailen, bailen Bailen, bailen Bailen, bailen Bailen, bailen para que vean que ustedes como bailan A ver, bravo Ahorita ponen la bella Bailen, bailen 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 Gracias.